Yannis Río, vaya nuestro saludo de parte de Frey Pensándolo bien Tu cumpleaños no es cada año Tu fecha de nacimiento es la madrugada Por eso te felicito y me felicito cada mañana Pensándolo bien Eres como un rato, eres todo el tiempo Por eso me paso el día esperando el beso Del próximo encuentro Pensándolo bien Pensándolo bien No nos encontramos demasiado tarde Cuando nos miramos en tarde y a tarde Sucede que a veces la vida comienza Cuando la experiencia encuentra el amor Pensándolo bien Pensándolo bien Tu cumpleaños no es cada año Tu fecha de nacimiento es la madrugada Por eso te felicito y me felicito cada mañana Bonitor de voces por favor ¡Ajá! Pensándolo bien, pensándolo bien No nos encontramos demasiado tarde Cuando nos miramos en aquella tarde Sucede que a veces la vida comienza Cuando la experiencia encuentra el amor ¡Ajá! Pensándolo bien Tu cumpleaños no es cada año Tu fecha de nacimiento es la madrugada Por eso te felicito y me felicito cada mañana ¡Ajá! 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 ¡Oh, seña! Pensándolo bien, pensándolo bien No nos encontramos demasiado tarde, cuando nos miramos que nace ya tarde Sucede que a veces la vida comienza, cuando la experiencia que encuentra el amor Pensándolo bien, tu cumpleaños no es cada año Tu fecha de nacimiento es la madrugada, por eso te felicito y me felicito cada mañana Cumpleaños feliz